Dios no rechaza la oración Oración es alimento Cabe justo sin respuesta que pare el sufrimiento Pasa solamente, intente lo que Dios hace Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba Y la cueva alaba Y el sufrimiento alaba Y con la alaba, con la danza Escucharás Dios va al frente abriendo conmigo Queblando cadenas, sacándolos Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para no sirviar Camina contigo de noche Levanta tus manos, victoria y no Comienza a cantar Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Señor, tú vas al frente de mí Por eso te canto con tu corazón padre La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba, en la prueba, alaba Ese sufriendo alaba No importa, alaba, tu alabanza Me escuchará Dios va al frente a viento conmigo Quebrando cadenas, sacando el fin Manda sus sueños y vuelve ya Él abre puertas, nadie puede sentar Él traga la cara a los incumbridos Que camina contigo de noche Levanta tus ojos y llorelo Y comienza a cantar Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios A Dios Levanta tus ojos y llora Alaba a Dios Y comienza a cantar